El tema de la coyuntura actual del país, ya pasaron las elecciones, hubo un contundente, una contundente victoria del MAS, a diferencia de Carlos Mesa que prácticamente le superó un 20%, incluso tal vez se pueda llegar hasta superar un 25%, pero nuevamente están hablando de desconocer estas elecciones, ¿qué dirías al respecto? Bueno, primero hablaremos sobre el Tribunal Supremo Electoral. La presidenta Yanine Áñez, en su condición de presidenta transitoria, le puso al presidente del Tribunal Supremo Electoral, al Salvador Romero Vallevianal, Llevar de las manos, lo ha colocado ahí. Ellos han puesto todo, han hecho las encuestas, han hecho imprimir los papeles, han manejado las computadoras, todas las cifras, los números, las ánforas vienen resguardadas con los policías, el ejército, todo bien, yo veo que estaba muy bien hasta ahí, ¿no? Pero en esa cancha, que no es el MAS, ¿no? Como visitante ha ganado el MAS, ha ganado olímpicamente. En todas las mesas, 95, 90%, allá en Achacache, en Agriata, en Guarina, en Batalla, en todos los lados. Ni vuelta a quedar. Pero sin embargo, había una persona muy cobarde, una persona que no sabe perder, que se trata de Fernando Camacho. Voto por MAS. Voto por MAS. Un voto para MAS. Un voto para MAS. Claro, un empresario que llora, llora. Claro, quizás nunca ha participado, nunca ha sido político el pobre. Pero ahora sale a las calles, prepara su propio escenario, imagínese. No puede ser eso, ya es un insulto a la población boliviana, a la mayoría histórica. Porque te voy a hacer como Carlos Mesa Gisbert, el de ese, o más bien lo ha felicitado. Te voy a hacer como la presidenta Yanine Áñez ha felicitado al ganador. Todos los políticos, inclusive Toto Quiroga, que es un político experimentado, que ha gobernado, que ha sido expresidente. Pero no sé el juego, no sé a dónde van ellos, creo que no se puede chocar contra la inmensa mayoría que se han expresado el 18 de octubre con su voto. No, porque las elecciones, hasta aquí ha sido limpio para mí, no, a ver quiénes están, hay testigos oculares, hay personas, gente que venieron de otros países, no, ellos están controlando, están viendo. No sé qué quiere el señor, no, yo no me explico. Creo que ha salido de las normas estatutarias, ha salido de las leyes, no, creo que todo tiene su medida en este país. Pero nosotros no nos aprestamos a ese juego. Hay que esperar con calma, estar siempre con paciencia, de buen amor, como así nos han educado en las comunidades, en nuestros a ellos. Y somos de esa calidad humana los aymaras y los quichuas. Para terminar, hermano Felipe, un mensaje final, sobre todo para los que van a asumir este nuevo reto, este nuevo tiempo y este nuevo gobierno. ¿Bajo qué leyes y qué principios deberían gobernar Bolivia los próximos cinco años? Mira, yo estuve en muchas comunidades, en las zonas cocaleras de Yongas, en el Altiplano, estuve en las minas también. Yo he recogido la ideología de las bases. La ideología de las bases dice, nosotros ya no podemos ser escalera política, tampoco los masas votantes, simplemente. O sea que ya no quieren ver a la García, no quieren ver a Quintana, a Carlos Romero, Alfredo Rada, Zabaleta, Celes, toda esa gente que estaba encapuchado con la máscara, con la capucha indígena. Entonces, tienen que descansar, pues tienen que enrolarse la nueva generación emergente, porque ya tenemos profesionales, tenemos pensadores, tenemos ideólogos, tenemos pedagogos que puedan hacer la pedagogía nacional. Tenemos científicos, hay un joven que ha estudiado científico, es profesor y docente de esta universidad en filosofía. Entonces, hay mucha gente, ya tenemos elementos preparados, de buen nivel político, entonces ya es hora, es tiempo que el nuevo gobierno asume con la nueva generación emergente. Eso diría como un viejo político. No, yo no estoy buscando ningún puesto, quiero aclarar que la opinión pública que sepa, Felipe Quispevenca no es hambriento, sabe cómo vivir, es político, como tal cual va a seguir haciendo política en las comunidades. Muchas gracias, hermano Felipe.